Al chile, güey, no tenía para pagar un estudio, güey, ni una instrumental propia, ese pedo. Pero ya cuando le estás dando a su madre un **** que te vale ****, ya le estás diciendo de ****, güey, como que ya le agarras más amor, güey, como que... Cuando fui al doctor, pues me dijo, güey, no está en la ****, estás muriendo, güey, o sea, aviéntate un año más así, güey, y te va a llevar la ****, ¿no? Para mí, Franco, es que a mí, se pasa que es un peligro en los acapella, güey, o sea, sin ritmo, güey, es un pasado de ****. No es tanto que estén freestalando, güey, dicen las mismas mam... Vivir de insultar otro ****, güey, está bien ****, carnal, chile, güey. ¡Ay, mira cómo me pucó! ¡Agárrensele! Si tú quieres probar las mejores tortillas que has probado jamás, debes de visitar Tortillería San Nicolás, porque es puro maíz, no es exportado, es desde nuestro pueblo. ¡Propio país! Ahora sí, que me la hagan de ****, güey, porque traigo un ****, güey, con la ****, mecha corta. ¡A huevo, carnal! Cállate, que te calles, que te calles, te quiero represento por siempre a la calle. Aquí chicotea la ****, corto, padrino, ya sabes. ¡Sí, lo vieron! ¡Un raro en potencia! ¡Luego a este ****, burate! ¿Cómo estás, cabrón? Todo al 100, carnal, aquí. Hola, ¿quién? O sea, este, Virgen, y que les guste música así como de... Pues desde que le repapó al hotel clítoris, les digo, también existe otro tipo de pinche música, que ayúdame a definirlo, güey, porque creo que tienes ese híbrido, que no es lo mismo, entre hip hopero, rapero y... Freestylero, se emputan unos, que se les dicen que se los confundes con una o con otra, pero tú como que estás en los dos, ¿no? Sí, sí, puro tibio se emputa, ¿no? Pero digamos que el freestyle se dividió un chingo del rap y ese pedo porque se hizo como muy deportivo, por así decirlo. Pues hay como que más, como un movimiento que se hizo aparte, güey, y ahora, güey, hay morros que nada más improvisan, güey, que ese es el freestyler, güey, el cabrón que improvisa, güey. Y el rap, pues es el que hace rolas, güey, hace cosas más escritas y así. ¿Clavadas? Exacto, güey, hacer unos temas. Exacto, güey. Y pues nosotros sí que freestyleamos y ese pedo, pues es de lo que salga al momento, ya sabes, se cruza un culero y ahí ya lo utilizas y la verga, ya sabes. Pero tú te consideras ambos. Sí, 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 o sea, es que nosotros que llevamos como más tiempo antes era así el pedo. Como que todos los que rapeaban, improvisaban también, todos los que escribían temas, improvisaban también, güey. Y era como que lo mismo, por así decirlo, o sea, si era rapero completo, güey, improvisabas y escribías tus temas. Pero hay unos, güey, que ya se han clavado un chingo a que me vale verga escribir canciones y mejor le meto a las batallas. A puro freestyle, a puras batallas. Lo que puede, también como se hizo bien grande esta madre, güey, ya puedes vivir de solo batallar, güey. O sea, si le avientas huevos y te posiciona chingón y todo el pedo, güey, pues ya ganas una luz, carnal. Entonces, por ejemplo, yo por lo que me tiré más al freestyle, güey, pues es porque estaba bien herido, güey, al chile, güey. No tenía para pagar un estudio, güey, ni una instrumental propia, ese pedo. Y pues para improvisar, pues nada más que ocupas tu par de huevos morenos, carnal, y darle, güey, ¿no? Es que, güey, no mames, yo me acuerdo hace no tanto pinche tiempo, cabrón, que empezó este pedo de juntarse en los pinches parques, en la alameda, en las placitas públicas. Empezaba a armar aquí el pinche desmadre y como que el pedo de aspiración no era, ah, ya después voy a grabar una rola. Justamente, de hecho, para eso ocupábamos un chingo como la batalla de los gallos. Como que supuestamente esa madre te daba proyección, güey, para poder hacer un disco y a poder ser como un rapero como completo y ese pedo. Pero agarró como este pinche... Es que, la neta, güey, ¿a quién no le gusta ver a dos culeros diciéndose de mamadas, güey? O sea, tú ves dos culeros en la calle y dices, ¿qué hubo las, hijo de tu puta? Y te quedas, güey. A ver a qué le dice el hijo de su perra madre, ¿no? Entonces, pues obviamente es atractivo como que no solamente para raperos, ¿no? Cuando empezó a llegar como otros públicos y otra gente que no sabía qué pedo, pues como que decía, no mames, está bien verga estos güey, se están diciendo de mamadas, güey. Y luego se abrazan, güey, bien verga, güey, ¿no? No acaba vergazos ni nada, güey. Entonces creo que eso fue lo que le dio como una proyección más grande, y que un chingo de raza ya pagara para ver qué nos decíamos de mamadas. Es como una capoeira verbal, cabrón. Ándale, güey, ándale, justamente. Putiza, pero sin darse nada. Exacto, güey. ¿Y tú cómo comenzaste? ¿Así en los pinches parquecitos o qué? Sí, aunque antes, güey, la neta, en los parques ni se juntaba la raza, güey. O sea, era más bien como que yo estaba en el cantón, güey, me gustaba improvisar y ese pedo. Topé como unos vatos que improvisaban, como que dije, a la verga, pues si esos putos pueden, ¿por qué yo no? Y me puse a practicar un chingo, pero en el cantón, güey, porque ahí en todo mi barrio se escuchaban corridos, güey, banda y todo eso. O sea, era el único que escuchaba rap, güey. De hecho, era como que me decían el rapero y ese pedo, güey. Allá, en alguna república de Naucalpa. Exactamente, güey, por allá, güey. Entonces, pues yo era como que luego estábamos ya bien pedos y así, me ponía a improvisar y acá, y pues la banda me escuchaba y ese pedo. Y después en el CCH, güey, que yo fui al CCH en Naucalpa, me topé con que habían raperos ahí, güey, dentro del CCH, güey. Y pues empecé a practicar con ellos, luego hicieron una competencia que se llamaba Inter-CCH, que era como que se agarraban a batallas todos los CCH, Baskapo, Naucalpa, güey, su puta madre. Y ahí como que ahí empezó a gustarme más, güey, porque ya a la hora de que te metes los vergas con un desconocido, güey, siempre era como que practicar con compas. Claro. Y ya cuando le estás dando a su madre un culero que te vale verga, güey, ya le estás diciendo de mamadas bien verga, güey, como que ya le agarras más amor, güey, como que te sientes más verga y todo, güey. Te desahogas más chico, güey. Exacto, güey, como que ya no hay remordimiento, güey. Entonces, pues ya, güey, como que ahí fue que empecé como que el camino, luego regresó Red Bull a México, güey, que fue... Pues porque el MAU se fue a Colombia, güey, y les dio en su madre a todos allá. En el 2012 y luego el 2013, pues regresó la Red Bull a México por eso, güey. Broma, ¿te acuerdas cuando existía el asesino? Pinche anciano de 20 años, güey, no mames, güey. Es el güey que más rápido es más que el MAU se hizo en su vida. Sí, güey, no. La carrera más rápida de la historia, cabrón. Se pasa de verga, güey. Yo cuando he ido como a juecear a morrillos o así, güey, que no están tan tendos o así, o que no están tan en el top, güey, y me llevan a mí de juez, güey, al chile, güey, como que los ves batallar y te dan ganas de darle, güey. Como que dices, vale verga, ¿para qué estoy aquí sentado? Podría estarles dando en su madre, güey, ¿sabes? No te da más bien hueva así como que ya tantas veces y como... Ay, yo mames. Mira, te da hueva con los mismos, güey. Ajá. Porque luego a veces, pues, o sea, por ejemplo, en FMS estamos un chingo iguales tres años, güey. Y es, dile un minuto, güey, así libre, güey, de mamadas a un güey que ya le has dicho de todo, güey. Pero ponte bien, verga, que si el lobo se despierta y un putazo te regresa al útero de tu puta madre muerta. ¿Soy a qué te digo, pendejo? Exactamente, güey. Y aparte no es como que hagan un chingo de cosas nuevas, güey, ¿no? O sea, siempre, pues, ya sabes, el que parece chino, pues, ahí chistes de chino, güey, el gordo, güey, chistes de gordo, güey. Ajá. Y así está el pedo, carna. Por lo menos que vayan bajando de peso como... Al menos, güey. Como tú comprenderás, güey, ¿no? Sí, güey, no. Yo dije, al menos que se renueven los chistes, güey. ¿Cómo llegó de bolsita de licuado a esta madre que se dudo este fallo? Pues, lo que pasa, güey, es que la neta andaba bien metido como en toda la loquera y ese pedo. Te estoy mostrando huevos en la tarima. Te pintaste diciendo... Es harina. ¿A la poco la loquera se lo sube de peso? Carnal, al chile, güey. O sea, es que me ponía a tragar mierda, güey, ¿no? O sea, a pistear más ching, güey. A drogarme más ching, güey. Y, no sé, dos, tres días, güey. Y cuando regresaba o que me bajaba avión, güey, me ponía a tragar como imbécil, güey. Conchizalo, güey. Sí, no, pero a lo pendejo, carnal. Entonces, pues, me aventé así, yo creo, como dos años, güey. ¿Cuánto llegaste a pesar? 137. ¡Verga! Sí, güey, no, pinche tambo de caca, cabrón. Era una panda de... Quiere rapear, pero no me vale. Quiere adelgazar, pero no le sale. Ah, güey, cuando me empe... O sea, porque a mí me dio una madre que se llama apnea del sueño, güey. A la chingada. No podía dormir, güey. O sea, es buena que no profundizaba el sueño. Dos horas, si acaso, güey, me empezaba a ahogar, güey. Con la papada, cabrón. Sí, güey, yo creo, güey. Dios mío. Pues fui al doctor a ver qué pedo, güey. Porque ya llegaba momentos en los que me quedaba dormido. Así, ¿as cuenta? Hablando contigo y me empezaba a quedar dormido, güey. No, mames. Mamadas así bien culeras. Cuando fui al doctor, pues, me dijo, güey, no está en la verga, güey. Te estás muriendo, mamón. O sea, aviéntate un año más así, güey. Y te va a llevar la verga, ¿no? Y, pues, lo pones acá como una balanza de, güey, al chile. Tengo un chingo de cosas que hacer todavía, güey. No quiero irme a lomas de la banana, papá. Me puse a hacer dieta, güey. Me puse, dejé el alcohol, güey. Me dejé todo de vergazo, güey. Me puse a hacer dieta, güey. A hacer ejercicio y así, güey. Y, pues, la neta, hasta me gira más verga la ardilla, carnal. Ah, güey. Ya te sientes más claro. Sí, güey. No, o sea, porque a veces, pues, te subes acá bien periqueado a las batallas, güey. Y, pues, sientes que le das bien verga, güey. Pero ya cuando te ves, después me dices a la verga, güey. No, no sabía ni qué decir. Dije pura mamada, güey. Exacto, güey. Es lo mismo un corazón roto igual a una carrera exitosa. Corazón roto en cualquier sentido. Como que dicen que los artistas, los cantantes, tienen que irles de la verga para que saquen pinches rodas chingonas. Y se aplica en el rock, en el pop, en el rap, en todas las pinches partes. Yo creo que sí, güey. Al chile, güey. Al chile yo creo que sí, güey. Por ahí tengo un disco también así bien pinche doloroso, güey, que apenas va a salir, güey. Creo que va a ser un pinche hitazo porque era una época muy de la verga de mi vida. Ahorita estoy, pues, como más verga y me está yendo más chido en las batallas. Ahí, pues, es medir quién la tiene más larga, ¿no, güey? O sea, no es como que tan sentimental, güey. Pero ese pinche disco se llama Taciturno, güey, y creo que va a ser un putazo porque todas son de córtate las venas a la verga. Inclusive, este, ya sabes, leyendas urbanas que los pinches managers hacen que les vaya de la verga. Para que corten con su vieja, que todo el mundo lo manda a la verga. Para que esté emputado y que saquen letras chingonas. La inversión, güey, es la inversión, güey, ¿no? Manejar el pinche producto, güey. ¿Cuántos años tienes? 30, güey. Dicen que las leyendas se tienen que morir antes de los 30 años. No, ya valió verga, güey. O sea, ¿cuánto te queda? No, pues, meses, güey. Te veo las pinches letras, güey. Kurt Cobain, Amy Winehouse. Todos esos, güey, que se fueron a la verga. Sí, sí, güey. Pues, también, se vivieron como la carrera intensa y valieron pito, güey. Como que tienen ese espíritu suicida muchas veces, ¿no? Puede ser, güey. Pero tal vez nunca compusieron como su vida, güey. ¿Cuántos hijos son? Somos cuatro, güey. Cuatro carnales. ¿Y tú eres el de Cal? El más chico, güey. ¿O eres el pinche más morro? Sí, güey. Oye, ¿entonces tus carnales son decentes o también son acá hipoperos? No, no, ellos... Bueno, o sea, tengo dos carnales que son músicos, güey. Y mi carnal más grande sí fue acá como el ejemplo, güey, ¿no? Acá cuadro de honor y todo el pedo, güey. Estudios terminados. Uno trae la primaria trunca, güey. No mames. Valeo verga, güey. ¿Nunca te agarraste a putazos con ellos o...? O sea, sí me llegaba a agarrar a putazos con mis carnales algunas veces. Pero no era de harina y huevo, güey. O sea, como que éramos más de llevarnos chido, güey. Y pues ya, güey. Todo lo malo se guardaba para afuera, güey. Pero sí llegaba a haber golpes. Sí, como todas las familias, carnal, ¿no? Ya sabes. ¿Tu papá cuánto tiempo estuvo contigo en específico? ¿Cuánto tiempo lo viste? Otra madre, güey. O sea, yo lo conocí cuando tenía como 16 años, güey. Lo conocí si acaso un año, güey, de medio verlo, güey. Y luego, luego lo clavaron al garrafón, güey. Andaba en Canadá, güey. Ajá. Se aventó como 8 años y luego salió, güey. Y con menos de un año y valió verga, güey. O sea, pero al chavito no lo viste nunca? Nunca, güey. Verga. Y entonces, ¿uno de tus carnales tuvo que ser como tu papá, cabrón, también? Pues sí, no, güey. Porque, pues, o sea, como que desde morro le salimos al toro machín, güey. Pues, o sea, empecé a chambear desde morrillo, güey. 12, 13 años ya andaba jalando. Pues de cualquier mamada que salía, güey. Chambién noxos, güey. En una tortillería, vendiendo refacciones, güey. Putero de mamá. Todo lo que caía, güey. De dealer. Ese era más grande, güey. Pero, o sea, que conocí más gente, güey. Pues ya. ¿En qué momento te empieza a convertirte en un pinche pandillero así de tatuajes y demás? Pues siempre me gustaron los tatuajes, güey. ¿A qué edad hiciste tu primer tatuaje? Como a los 16, yo creo. Me hice una que es la pantorrilla bien culero. Bien canerote, güey. Siempre. Siempre es la primera bien culero. Güey, mira. Este brazo es la fehaciente prueba de que me hice un cagadero en el brazo. ¿Qué es lo que yo a Rivera eres, cabrón? Me hice un cagadero en el brazo porque yo quería... ¿Qué hacen esta mamada, güey? A los que no sepan, un tatuaje culero se lo van tapando hasta que se ponen esa madre negra. Sí, sí, mon. O sea, bueno. ¿Hay forma de cambiarla de color o no? No, no, no. Ya se va a quedar así un culero todo el día. Esta verga, güey. Luego le ponen como líneas blancas por encima, güey. Y se ve chidito también, güey. Hay mucha raza que se está tatuando así, pero ya piezas como completas. Hay veces que hacen hasta todo el torso, güey. Se llama blackout esta madre, güey. Tenía un lobo aquí que parecía una ardilla, güey. Somos manada, culero. Mira, estamos... Ah, bueno, pero eso está bonito, güey. Eso está verga. Aparte con el picho de peluche en el estuche le da como el efecto 3D, güey, ¿no? Exacto. Carnal. Al chido, güey. Ya tatuarse consciente y sobrio, pendejo. Ya maduro, ¿no, güey? ¡Pero! Un lettering, güey, como este. Ajá. Pero me quedó chueco, güey. O sea, se iba como hacia el lado, güey. Ajá. Entonces, como que esquivaba el codo, güey. Parecía que había yo culiado y que me dolió un chingo, güey. Me hizo un chingo de mamadas, güey. Pero era eso, güey. O sea, como que yo en un punto quería estar bien tatuado, güey. Me valía verga combo, güey. Ya sabe, los de 200 baros. No hay pedo, güey. Mi compa te lo hace por 150, güey. Acá lavando las agujas, güey. Ya sabes cómo, güey. Y me hizo un chingo de mamadas así, güey. Todo el brazo, güey. Dos, tres mamadas. Ese tan culero estaba que dijiste, prefiero Blackout. Sí, o sea, pues es que me empecé a tatuar este brazo ya más consciente, güey. Me empecé a hacer como más cosas, güey. El año que te van a ver al pinche juego este bario como calimba, cabrón. A ver. Espero que los de la pinche jeta no te hayas, este, arrepetido. No, 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 carnal. Eso sí, este. Sí los hice pensando bien. Pirata Morgan me dijo que duele el cabrón en la jeta. ¿Qué crees? Que a mí no me dolió. A mí ni el cuello, güey. Estabas drogado, güey. No lo dames. Más bien, yo creo que era esa la anestesia, güey, güey. ¿No te dolió? La cara no, güey. Cuatro. Cuello sí, me dolió bien culero, güey. Porque aparte igual me hizo un cover, güey. O sea, antes tenía como un macho cabreo. Parecía el pinche meme este del Vox Bonny que está así. Acá, güey, con la pinche trompa como del lado, güey. Y me hice un lettering, güey, para cubrirlo. Entonces me tatué dos veces el cuello, güey. No, man. Y ya la segunda vez ya duele todavía más culero, güey. ¿Y por qué tantas pinches cámaras y no tantos lobos? Yo soy capricornio, güey. ¿No sabes cómo somos los capricornios? Cuéntame, mi Saddamo Jamel. Cuéntame, mi pinche Walter Mercado. Como que pasó, güey, que me gustó un chingo como el pedo del ocultismo y ese pedo. Porque recuerda que él se relaciona con el pinche chamuco, güey. Con el pinche diablo, güey. Simón, güey. ¿Tú crees en el diablo o crees en Dios? Yo creo en las energías, güey. ¡Ah, coberta! La energía del diablo. Ando vibrando alto, güey. O sea, hay un algo, güey, que no sé si es Dios, el diablo o su puta madre. ¿Pero con qué te llevas más chido? Pues con el diablo, yo creo que a la chile, güey. ¿Por qué le hablas? Pues dos, tres, güey. Y de repente, aparte se ve que él como que tiende a los culerones, ¿no? Como que no, te anda juzgando de que, ah, no, ya hiciste esta mamada, ya te vas a la verga y así. ¿Tú qué ya estuviste por ahí, culero, güey, güey? Y ya estás en el paro, ¿no? Tírame una esquina, ¿no? Y pues también me gustó un chingo, pues todo ese pedo esotérico, güey, del Easter Crowley y todo ese pedo. ¿De otro lado qué tienes? Pues un diablillo por aquí, otro chamuco, güey. ¡Un compa! ¡Otro chamuquito, güey! Hablando más de simbolismos, si me estás diciendo el biche de cabrillo y la chica, ¿por qué el lobo este pario, güey? ¿Por qué no eres la cabra este pario, güey? Porque suena bien pendejo, güey. Ah, te me das cuenta. El carnero sangriento. Ahí está, pendejo. Claro, suena verga, güey. Háblame, para no tener pedos de... No, güey, fíjate, güey. De creatividad, güey. Hay un pedo, güey, de que a mi papá, güey, le decía lobo, güey. Y toda mi familia, desde bien morrito, como me parecía un chingo ese güey, yo ni lo topaba al mierda, güey. Pero todos me decían que me parecía un chingo, y era el lobo, güey. O sea, desde morrito me decían, ¿qué pedo lobito? Mira, háblale al lobito, güey, háblale a este güey. Y se me quedó ese pedo, güey. Entonces iba a la escuela, güey, luego iban mis carnales por mí, güey. ¡Eh, lobo! ¡Ah, güey, te dicen lobo! Y me seguían diciendo lobo, güey. Ya como que abracé ese pedo, güey. Como que dije, ya, mala verga, soy el pinche lobo, y ya, güey. Valió verga, ¿no? Pinche apodo me lo puso a la vida, güey. Cuando leí el libro, güey, que de hecho fue con un compa que grababa, güey. Que me regaló el libro, güey, acá, güey. Y yo, pues, acá, ya sabes, como pinche puberto que siente que nadie lo entiende, güey. Dije, no, yo soy ese, güey. Yo estoy solo, güey. Acá estoy en contra de todo. Todo el mundo está en contra mía y la verga. Ah, güey, güey. Y le agregué ese pedo como de lobo estepario, güey. Y ya, güey. O sea, como que de ahí me quedé, güey. Es que eso, mira, no mames. Me voy a poner bien pinche filosófico, así. Los pinches lobos así son, cabrón. Así a huevo. Pueden ser estepales, pueden ser solitarias. Pero no mames en el puto bosque que un pinche sol grizzly así de, no sé, de 300 toneladas escuche una manada de lobos cerca, se va a la verga, güey. Se le cruza el aniseto, ¿no? Porque cuando llega la golf pack, se mamó. Valió verga, güey. Que respete que te juntas con tu pinche manada también. Sí, sí. O sea, la neta es que no tengo muchos compas, güey. O sea, como que en algún momento cuando iba empezando y ese pedo, pues agarré como un manager varios compas, güey. Al chile se pasaron de verga bien machín, güey. Porque uno está pendejo, güey, ¿no? Y la neta también juegan con la ilusión. Sí, ¿no? Y juegan con tu puta ilusión, güey. Decir, a la verga, güey. Estoy cobrando 500 baros por rapear, güey. ¡Mamá! Me mamá rapear gratis, güey. Me van a dar 500 baros y esos putos. ¿No será mucho encaje? Sí, güey, exacto, güey, ¿no? ¿Y qué, cuánto les queda de ver o qué, güey, no? Sí, mil baros tenían en la prisa. Sí, güey. Entonces, como que por ese pedo también como corté un chingo de relación con mucha raza como que del medio y así, güey. Y pues ahora tengo como muy pocos compas cercanos, güey. Pero pues cuando me junté con esos güeyes y es otro pedo, la neta, güey. Así como en su momento cuando estabas en el CCH y con tus compas, te costaba más trabajo decirle sus mamadas, pero ya cuando se abrió el mundo, ya te valía madres. Sí, ¿no? También sucede entre los mexicanos cuando después te enfrentas contra otros güeyes de otros países, ¿ya te cuesta menos trabajo ser culero con ellos o es igual? Sí, o sea, es que, por ejemplo, depende mucho el contexto de este pedo, ¿no? Hay güeyes con los que se facilita un chingo batallar, güey. Porque a mí me gusta que sean directos como yo, güey. Y hay vatos que son como más acá metafóricos o que meten más un chingo de palabras que rieman y así, güey. Eso así como que me cuesta más trabajo, güey. Pero, por ejemplo, cuando fue el Mundial, güey, ahí sí te pones la pinche bandera bien cabrón, güey. O sea, porque eres... Exacto. Sí, sí, sí. O sea, eres el equipo mexicano, güey. Y sobre su puta madre ahí les va la que pobló China, padrino, ¿no? Así machín, güey. No seas idiota, no es que le enaldesca, puto, es que es la vida que nos doy. Por ejemplo, yo ahí llegué a tener como incluso hasta roces, güey, con un compilla argentino, güey, porque estábamos como tan metidos en la pinche bandera, güey, que nos empezamos como a pechear, güey, acá, güey. O sea, como que la banda pensaba que iba a ser putazos, pero pues es un pedo como de fútbol, güey. Ya sabes que ya en la enchilada, güey, te pasas del delivery acá, güey, y como que empiezas acá como a pechearte y ese pedo, güey. Pállate, que te calles, que te calles, te quieres represento por siempre a la calle. ¿Hay ranqueo así como en el fútbol de países? O sea, parece que está como la liga, la FMS, güey, la Freestyle Master Series. Pues, o sea, como que los morrillos van haciendo puntos en ligas menores, güey. Dos primeros que queden, güey, suben directo. Los dos que quedan hasta abajo en la liga se van a la verga. Como que el penúltimo y antepenúltimo se juegan ahorita un playoff, güey, contra los otros dos de la liga y se queda el que gane, güey. Entiendo que hay un campeón, pero digamos que actualmente es así. A ver, el más verga es México, el segundo lugar, o sea, existe un ranqueo que esté establecido más allá del torneo como tal, donde sale el campeón. O sea, como tal no hay algo que lo indique, güey, así de que los vergas son estos, güey, pero últimamente, güey, como que han estado en muchas finales coincidiendo España y México, güey. ¿Cómo los consideras? Hazme el top 5 de equipos de freestyle en el mundo. O sea, en las elecciones nacionales. Número 1. Yo creo que España, España, güey. ¡Era exclusiva! ¡No, vuestro padre! ¡A España y me quedan más y está bien! ¡Está bien, pendejo, que casi se estén acomplejados con ellos! ¡Que diga México! Yo creo que España y México están en el 1 y 2, güey, o sea, variando un poquito, güey. Número 2, México. Sí, sí. Número 3. Argentina. Número 4. Es que está peleado, güey. Podría ser Colombia, güey, o Perú, güey. Y no cuesta un poco de trabajo de repente cuando vas a batallar a cierto país que le entiendan al pedo el rival con el slan que usan. Tanto tú entenderles como que ellos te entiendan. Porque a lo mejor le estás diciendo una mamada y ellos se ríen. Dices, no, pendejo, ¿cómo te estoy diciendo? O al revés, puede pasar o llega a pasar, güey. De hecho, ahorita como que es tan grande este pedo que como que todos los países ven todas las FMS y ven todas las batallas y medio entienden, güey. Pero, por ejemplo, yo sí tuve que cambiar un chingo, al menos. Cambias tus insultos a Argentina, a Colombia, o sea, más bien hacerlo como más general, güey. O sea, porque luego yo llegaba y, ¿qué hubo? Las hijos de su perra madre, cámara, ya valió, verga. Y así, güey. Y como que la banda decía, no mames, qué pedo, qué verga está diciendo este güey, ¿no? Como que cámara y acá, güey, ¿no? Me di cuenta, güey, que eso mermaba un chingo a mi desempeño, güey, en batallas. Porque un chingo de mexicanos decía, no mames, que el lobo había ganado, güey. Yo digo, pues no mames, los putos jurados ni me entendían, güey. Ah, es que ese es el pedo. Aquí no gana por tus huevos. Sí, güey. No es aplausómetro, es un jurado que te tiene que entender lo que estás diciendo. ¿Cómo se forma el jurado? Es un pedo, güey, porque siempre hay inconformidades en este desmadre. Deberían ser como tal vez como gente experimentada, güey. O antes se veía así, ¿no? Como que los freestylers antaños, experimentados y ese pedo, son los jurados, güey. Pero ahora como hay un mundo completo de creadores de contenido, güey. Huellas que analizan las batallas, güey. Uno que otro Silvia Pinal por ahí, güey, de historias engarzadas y su puta madre, güey. Uno que otro lusito rey penteo, güey, se meta el idiota. Exactamente, güey. Pues como que ya hay variedad de jurados, güey. A veces ponen a un youtuber, güey. O ponen a un vato que hace análisis de batallas. Igual sí ponen un freestyler antaño. O un rapero de música, güey, ¿no? Se da un poco también eso, güey. Que, por ejemplo, en esta internacional que yo fui, güey. Había un español, un argentino. Me parece que un peruano, un chileno y un mexicano, güey. Que casualmente el mexicano fue el único que votó en mi contra, hijo de su perra madre, güey. Ramero bastardo, güey. O sea, como que tratan ahí de nivelar un poco las nacionalidades para que se entienda como que sea calificación desde todas las perspectivas, güey. Pendejos como Franco Escamilla y el loquillo. Que se meten a pinche rapear, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué opinas de esos? Está muy verga, güey. Está muy verga, carnal. La parte de que me dijiste que son unos pendejos, ¿qué más? No, no, no. Un saludote para el Tokay y para el loquillo también, güey. O sea, no mames. Está bien verga eso, güey. Aunque un chingo de raza dicen. Ah, pinche comediante que la verga. Y la neta es que, por ejemplo, Franco, güey, ha hecho un putero por el freestyle, güey. O sea, incluso ha ayudado a un chingo de raza que no ha tenido como para viajar a una competencia importante, güey. O sea, yo... O sea, como que ha apoyado a un chingo. Hizo una competencia de ascenso, güey. Que le dieron el ascenso más bajo, güey. Y tenía mejor producción que incluso de rango 2 o 1, güey. ¿Sí me explico? O sea, como que les hizo vivir a los morríos, güey. Lo que vivimos nosotros de tener catering, güey. De tener un escenario chido, güey. De tener un camerino vergas, güey. De tener un audio chido, güey. Pues, no mames, ese tipo de culeros que no son tan puritanos, que no son tan de casa. Que vengan y aporten eso. Exacto, güey. Que están de huevos, ¿no? Sí, no, o sea, pues que vengan y armen acá. Que cierren una calle, güey. A ver, no mames. Que cierren una calle. En vez de hacer unos 15 años, que hagan unas batallas, güey. No mames. Hice una tarada a cargo de tu hijo. Al final de cuentas, el hip-hop, güey, era como de un pedo de minorías, güey. Esta misma minoría, güey, que somos supuestamente, güey. Lo que están haciendo es apartar otras minorías, güey. ¿Sí me explico? Está como muy, muy ultra pendejo, güey. Que piensen como que este güey no es parte de nosotros y que la verga, güey. Pero a ver, está bien pendejo, gánale. No, no. Sí, a huevo, carnal. A huevo. Si alguien le gira la piedra al nivel de los piches triestaleos, es a los putos comediantes, güey. Exacto. Que están pensando mamadas que decir y que decir y que decir. Todo el tiempo, güey. Pero es que ahora con ritmo, cabrón. Sí, con rima, ¿no? Para mí, Franco, es que a mí es un peligro en los acapella, güey. O sea, sin ritmo, güey. Es un pasado de verga, güey. Que nos ha clavado unos vergasotes ahí en competencias que hacemos de exhibición, güey. ¡Cállese a la verga! No se me ponga muy caliente. Chuty, para estar delante de un Franco, te veo muy insolente. Que no se te olvide que es mi hijo el que tengo aquí enfrente. Porque me la has pelado siempre. Como yo le dije a la raza, güey. A Chile no podemos controlar el puto hate, güey. El puta gente que es así, güey. Porque está creciendo un chingo, güey. ¿Quién es el más verga? El más verga, el freestyle. Ajá. ¿Históricamente o asesino, güey? Es del cero al asesino. Es el cero y el asesino es el diez. ¿Dónde está luego este pario? Yo ahorita ando un siete, ponle tú. Un siete. Le ando rascando ahí. O sea, como que a la banda le está gustando un chingo lo que estoy haciendo ahorita, güey. Bien enfocado, carnal. Pues obviamente también tengo de objetivo ganar todo lo que se pueda, güey. Voy bien, güey. Ahorita, güey. Hasta eso que en FMS voy como con una racha chingona, güey. Y pues espero seguir así, güey. Para rascar como más. Del cero al asesino, ¿dónde está Franco? Está en el menos. No alcanza ranking. No alcanza ranking, güey. ¿Dóquillo dónde? Del cero al diez. Chale. Vamos de nivel. ¿Podrá tener batallas más chingonas y más pendejas? Yo creo que está por ahí de un diez, güey. Ahí como haciendo su lucha y así. Pero, o sea, a lo que voy, güey, es que ya ganó una God Devil el vato. Quedó subcampeón, no recuerdo, güey. Ya está en la Internacional FMS, güey. Ya estuvo en Batalla de los Gallos, carnal. O sea, como que lo que aspiran un chingo de morros, güey, ya lo hizo este vato, güey. En bien poco tiempo, güey. Yo no te voy a negar que tú eres una diosa. Odiosa, 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 odiosa. ¿Quiénes serían los Avengers del Freestyle? Cinco. Yo creo que sería Chuty, asesino. Eso sería como el Capitán y Iron Man, güey, ¿no? Así como los verga, ¿no? Gazir, güey. Uno como de los más pesados. Papo. A mí se me hace que Papo es como... Sí, Claudio Garto. Exactamente. Luego Estepario y el Escorpión Dorado, güey. Ahí estamos. A la verga, padrino. Mame. Ya hablando personalmente de tu pedo, güey. También el estilo que le has tinche puesto a las cosas está muy cagado, ¿no, güey? Porque le has puesto una madriza a los güeyes que se vuelven virales, güey. Sí, güey. Porque, a ver, como lo estamos platicando, son improvisaciones que... Como la televisión. Lo viste, chingón, no lo viste. Se fue a la verga. Nadie más se vuelve a acordar. Pero tienes un par de momentos que te cagas, güey. Sí, güey. Sí te ha ayudado un chingo ese pedo, ¿no? Bien, cabrón, güey. De hecho, mi primer momento así, güey, fue con el asesino, güey. Que estábamos batallando en una batalla de los gallos, güey. Y la verdad que la banda me estaba clavando unos vergazos bien culeros, güey. Y ya ni me dejaba rapear la banda, güey. ¿Te van interrumpiendo? Sí, güey. Están gritando, güey. No te dejan rapear, güey. Y ya como que me enchilé y dije, ya, la verga. Entonces, que este puto gane, güey. Y le dije, pero si pierdes de Internacional, te va a partir tu puta madre. Está bien, güey, pero que este petejo gane. Y si no ganas de Internacional, derrumpo tu madre. ¡Diez, diez! Y esa madre, güey, se hizo bien viral, güey, ¿no? Porque aparte ganó el mago, güey. Y todos, gracias, lobo, por amenazar. Y esa madre como que me dio un chingo de feedback con la gente, güey. Y pues ahora también, güey, como el pedo del cállate, güey. O sea, siempre me ha encantado ese pedo. ¡Cállate a la vez! Sí, no, porque se tienen que callar. Aparte, güey, porque es tu turno, güey. ¡Cállese a la verga! Réplica y en casa la humillación va a ser doble. ¡Cállate a la verga, pinche coto! Tú eres mi hijo, compadre, pero reafirmo mi autoridad entrando como padre. ¡Cállese a la verga! ¡Cállate por la verga, puto! Hoy no improviso en esto y cada vez que suelto tú te quedas diminuto. No, y es que esa pinche batea fue como que bien histórica, güey. Porque incluso yo hablando con Chuty me dijo él, güey, la neta yo cuando te sacaron a ti dije le voy a poner una verguisa a este güey, ¿no? Él esperaba que saliera asesino, güey. Ajá. Y como, o sea, como que me dice el mago, como que vas tú, güey, ¿no? Rífate, güey. Le estás pasando de verga, güey, date, güey. Se confió. Y se confió como un poco, como que dijo, puta madre, lo voy a verguear, ¿no? A este pobre vato. Y cuando me encendí, güey, como que dijo, a la verga, me tengo que poner en serio, güey. Si no es ta madre, güey, va a valer verga. Y por eso hizo como un pinche batallón, güey, la neta, güey. Hoy no improviso en esto y cada vez que suelto tú te quedas diminuto. Me vale verga que te sientas el mejor del mundo. Si yo vine a quitarle los anillos a Saturno. Y tú de perra, mira cómo explota, neta. Pero hay muchos que respetan como el pedo de la distancia. Como que están en su pedo concentrado. Y tú siempre vas allá, carnal. Ahí al toque, carnal. Tú sabes cómo es este pedo. O sea, que la neta, güey, yo... A la rimón de mueve. Tú sabes, ¿no? O sea, como que a mí me gusta ese pedo, güey. Sobre todo por el espectáculo, güey. Porque a la gente le gusta ver como que se pique una batalla, güey. Muchas veces, güey, también, o sea, como que se maneja una batalla con más de respeto y así, güey. O sea, como que me gusta lo que están haciendo. Pero cuando me tocan los huevos, carnal. Al chile, güey, sí como que se me prende esta madre, güey. Digo, ya valió verga, carnal. Al chile, güey. Quítense, porque al chile voy filo. Pero, güey, aquí hay otro gran momento. A mí no me empujas como MC. Lo que le dices de Amecha, házmelo a mí. Mira cómo se lo hago y lo recuerda. Yo no te empujo a ti, yo le empujo a la mierda. El vato me estaba como que picando para que yo le empujara y así, güey. Y quería que me descalificaran, güey. A huevo, a huevo. Oficialmente está descalificado. Te estaba provocando. Sí, güey. Te estaba provocando. Y lo que pasó es que le metes un arrimón. Ay, ¿vieron cómo me empujó? Ay, ¿vieron cómo me empujó? Agárrese a los huevos, ese vato malicón. Que solo podrías ganarme por descalificación. ¡Guarda! ¡Dime qué hago haciendo! Estuvo verga, güey. O sea, y ya solamente cuando terminó, güey. Pues ya como que dice el vato, no, pues... O sea, incluso, güey, se ve cuando lo empujo, güey. Que el vato se pone feliz, güey. Como que dice, a huevo, me salió, güey. No, ahorita lo van a descalificar. Pero, ah, pura verga que me descalifican, no, pura verga que me descalifican. Al rato el Johnny todo vergueado y sin puntos, güey. No, mame. Supongo que sí hubo algún momento en que no se aguantaron y sí se agarraron a putazos. ¿Ha llegado a pasar, güey, conmigo o no, güey? O sea, nunca como que me... Ay, te da miedo. Ya, relájate, ya, relájate. ¿Qué, güey? Mira, la noche al panchero tiene cala y a la vuelta, por favor. Ya. O sea, me refiero que incluso recientemente, güey, no ha pasado nunca, güey. Pero hubieron un par de momentos así antaños, güey, donde decía acá... O sea, están como batallando, güey. Le dicen algo de su ruca a un vato, güey. Y le pegó un cachetado porque su ruca estaba ahí al lado, güey. Y le pegó un cachetado, güey. Le dice, ¿qué puto? ¿Y saber que es calle, perro? Le dice... Y ahora ya sale corriendo de acá, güey. ¿Qué es lo que sigue pa' ti, cabrón? O sea, estás como que en este pedo de rankearte cada vez más tu lugar en la pinche historia, güey. Ah, güey, güey. Pero, ¿existe algo más o estás súper clavado en este pedo, güey? Así que digas, güey. Fíjate, yo este año, güey, la neta es que me he estado concentrando un chingo como para eso, justamente, quedar como en el top mundial, güey. Por así decirlo, güey. Tal vez hacer un par de momentos históricos y ese pedo. Pero también estoy muy concentrado como en el pedo de ser rapero, güey. O sea, de hacer mi música. Y que ese pedo, como tú decías, de ese híbrido, carnal, creo que es algo que he desatendido un chingo. Y que tengo un chingo de música, carnal, que no he podido sacar por estar viaje y viaje, güey. Entonces, creo que eso es lo que sigue. Principalmente tengo los ojos en mi liga, güey. En la Liga de México, tratar de ganarla. Que esté el asesino, está complicada. Pero, o sea, como que estoy concentrado en eso, güey. Tratar de hacer los momentos más históricos, güey, en las internacionales, que ya estoy en varias. Sacar los discos que tengo que hacer. Tal vez empezar a dar shows de música también y ese pedo, carnal. Es que te quita un chingo de tiempo, ¿no? O sea, este pedo de estar girando, güey. Porque no paran, cabrón. No paran, no paran. O haces una cosa o haces la otra. Exactamente, güey. O sea, yo, por ejemplo, antes que no viajaba tanto, decía, pues puedo hacer las dos cosas sin pedos, ¿no, güey? Pues como no me preparo las rimas como otros. Este, pues yo freestaleo y escribo mis temas y así, güey. Pero hay veces, carnal, que en realidad el puto cansancio no te deja escribir, güey. O sea, como que ya estás tan pinche saturado, güey, que dices, a la verga, no puedo, güey. Esa polémica también salió, güey, sobre la memoria cognitiva, sobre las rimas ya preestablecidas. Y todo este pedo que decían, güey, no es tanto que estén freestalando, güey. Dicen las mismas mamadas. Yo aquí ando improvisando porque soy bien, chingón. Y entonces ya siempre dicen la misma mamada. ¿Cómo saber cuando un güey sí realmente está preparando la rima en el momento o cuando alguien ya la trae aprendida? A ver, güey. Es que también hay cosas, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, los que freestaleamos tanto, güey, entramos como en el inconsciente, güey. Entonces, por ejemplo, yo, güey, cuando voy a decirte algo de tida, güey, solo pienso en lo que voy a decir del tida, güey, o de la policía, güey, ¿no? Y mi mente solita va construyendo lo de atrás, güey. Entonces, puede pasar, güey, que repitas cosas, güey, en la construcción, güey, porque es tu inconsciente, güey, y es algo que ya está en tu cabeza, güey. Pero hay veces que como que el concepto, güey, la construcción y todo lo dicen exactamente igual, güey. O, por ejemplo, hay vatos, güey, que te avientan, no sé, te ponen palabras cada 10 segundos. Ajá. Te ponen temáticas y le está dando. Y de repente, en el minuto libre, güey, donde puedes hacer lo que tú quieras, eres un puto dios de la palabra, güey. Se avienta prácticamente una rola, güey. Y dices, no mames, culero. ¿Por qué acá estaba rapeando de otra forma? O sea, como que esos, hay cosas que son como muy obvias, güey. También hay veces que, por ejemplo, sobre todo en los 4x4, que es mucho de respuesta, güey. Cuando te sacan de la nada algo, güey, que están hablando, no sé, de carros, güey, y de repente te dices, sí, pero el universo, no sé qué, y su puta. Y dices, a la verga, güey, qué pedo, esa mamada, qué, güey. A qué, güey. Entonces, ahí es cuando sí te das cuenta, güey, que un vato como que se trajo ahí un par en la manga, güey, para, pues, para sacarlas en un momento en el que está valiendo verga, güey. Es que, o sea, eso muchas veces sucede, por ejemplo, yo te puedo decir en este pedo de las pinches entrevistas, cuando te das cuenta, cuando alguien te está entrevistando, a lo mejor también te ha pasado, que tú le estás diciendo mamadas, y este güey le dijiste una cosa chingona, la siguiente pregunta que te hace no tiene ni verga que ver con lo que acabas de decir, porque lo que tiene en la mente es lo que tiene en la pregunta número 2, y en la 3, y en la 4, pero realmente no te está escuchando. Sí, no, le vales verga, ¿no? O sea, como que nada más quiere cumplir la chamba, ¿no? Muchas veces también puede pasar así en el freestyle. Sí, 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 claro. O sea, tú, tú, ¿qué haces, güey? Yo, la neta. ¿Sabes como lo que le vas a decir valiendo verga lo que te diga, o si escuchas para responder? No, no, yo creo que escuchar para responder es lo mejor, güey, porque sobre todo también, pues, le demuestras a la gente que estás improvisando, ¿no? O sea, la gente ve, güey, todo ese desmadre, güey. Los jurados deberían verlo también, güey, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, yo como juez, güey, si veo que un vato se sale de la temática completamente de lo que están hablando y tira un vergasote así que dices, puta madre, esta madre lo mandó a la lona, güey. No le voy a poner acá una calificación bien verga, porque de dónde salía esa madre, güey, ¿sabes? O sea, esa madre ya viene desde atrás, güey. Adelgazaste por la nieve. Sí. Adelgacé porque me metí cocaína. De hecho, con Walter me metí metanfetamina. También el SD antes de venir arriba, porque hoy estoy teniendo el mejor viaje de mi vida. ¿Cuál es tu placer culposo? O sea, que si no te dedicaras al freestyle, ¿qué escuchas así, güey? Verga, güey. Yo creo que Enrique Iglesias, güey. Su disco de los noventas, garral, era una puta perra joya, güey, al chile, güey. ¿Con eso te enamorabas? Sí, garral, no, al chile. Y es que aparte, güey, o sea, yo considero que me gusta ese pedo, güey, porque mi jefa tenía tres cales, güey, cuando yo estaba morrito, güey. Entonces, en la noche, güey, hacía, no sé qué era, como con chocolate. Vendía unas madres de chocolate, güey. Y siempre ponía en la casetera, güey, acá, este, pues si juras regresar, güey, ¿sabes? Este, experiencia religiosa, padre. ¿Te acordabas de todos ellos? ¿Cómo que? ¿Cómo que? Yo creo que se metió en mi inconsciente, güey, y pues me late, güey, ese pinche disco. Ahí te va, luego este pario les va a tirar unas rimas, güey, de que les va a romper su madre. Si tú quieres probar las mejores tortillas que has probado jamás, debes de visitar Tortillería San Nicolás, porque es puro maíz, no es exportado, es desde nuestro propio país, así que esta mierda te arrasa. Yo parezco tortillería, el día de hoy estoy moviendo masas, y yo también fui tortillero, pero ahora ya me deja dinero ser rapero, así que ando aquí con el escorpión de culero. ¡Agué! ¡Mi madre es pendejo! Estoy aquí con el gordo de la pinche tortillería que vale verga, porque estaba todo el día de alegría. Te tiro huevos y tú no dices nada, porque de todos modos sabes que siempre salvo con tu hermana. Pues qué chingón, cabrón, que se pueda vivir de lo que amas, cabrón. Al chile, carnal. Y sobre todo de decirle mamadas a un culero, ¿no? O sea, vivir de insultar a otro mierda, güey, está bien verga, carnal. En chile, güey. No, mi lobo, dime tus redes sociales, cabrón, para que la gente te siga. Arroba lobo.st en Instagram, lobo-st en Twitter y loboestepario en Facebook y en YouTube. Ya se la saben, perros. ¡A huevo! Y nos despedimos con el hito de guerra. ¡Perucha en el estuche! ¡A huevo! ¡A huevo, perros! ¡A huevo! 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 ¡A huevo!